Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y el día de hoy Cheche y yo estamos en un pueblo que se llama Kapulwak ¿Verdad? Kapulwak Hola amigo, ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿Vives por acá? Sí, yo soy de aquí de Kapulwak ¿Qué hay que hacer por acá? ¿Qué es lo famoso? Lo famoso es ahorita la barbacoa de Kapulwak No sé, antes que es la expoferia La feria que está ahí, ¿No? Sí, vamos a ir, de hecho Sí, ¿Verdad? Ah, sí, hola, ¿Cómo estás? Mucho gusto Sí, creo que sí Así te reconocí desde aquí Y pues bueno, como ustedes pueden ver Acá muchas personas nos están saludando Vamos a ir a la feria, una exposición de barbacoa De hecho, ¿Qué es la barbacoa, Cheche? La barbacoa es carne de borrego Y dicen que lo cocen como que bajo tierra, ¿No? Sí, hay diferentes tipos de hornos Pero lo tradicional es bajo tierra Ok Y también, no estoy seguro dónde originó la barbacoa Pero en esta ocasión estamos en este pueblo donde tienen la feria Porque un amigo de Cheche vive por acá Que nos recomendó venir por acá Entonces Cheche quiso saludarlo también a la misma vez Y pues sí, vamos a estar disfrutando una rica barbacoa Vamos a ver qué tal Bueno, ya estamos acá en la feria de la barbacoa Acá me pidió una de barbacoa y una de pancita Bueno, la verdad muy emocionado Acá tenemos el cilantro y así se lo podemos poner Me gusta mucho que yo pueda elegir qué ponerle En esta ocasión le voy a poner cebollita Acá también tenemos al señor Rafael Rodríguez Que nos está acompañando acá explicándonos qué es la barbacoa Esa es la pancita y esa es la barbacoa, ¿No? Sí ¿Qué debería de ponerle? Todo, limón, cilantro, cebolla, salsa, nopales Sí, todo Todo, ok Este pueblo es muy famoso por la barbacoa Y ustedes pues de este pueblo yo confío Confío en usted Wow, se ve como de otra presentación completamente Vamos a probar el de pancita primero Suavecita la carne, grasosita con los nopales Muy fresco, muy rico Qué rica esa cosa Y ahora el de barbacoa Bueno, ya hemos terminado de comer Muy rica la barbacoa Y también con el consomé así abogadito de la boca No sé, me gusta mucho Acá enfrente tienen unas artesanías que estamos viendo No creo que en ningún lugar de México Yo he visto artesanías de este estilo Ay, mira qué bonito Esto fue para la leche, ¿No? Es un rote lechero Un rote tamalero Pero trae sus divisiones Es lo que nos explicaba el señor Que esta era una de las cosas de las que se dedicaban aquí Este es un trabajo de hace muchísimos años Tiene más o menos como 80 años 80 años Aquí en Kepluá Es que son cosas como que representativas de la cocina mexicana Yo creo, ¿Verdad? ¿A cuánto lo tiene, señor? Este lo tengo a 25 pesos cada uno Ok, ¿Y cómo lo hacen? Como a mano cada uno Todos a mano, artesana, yo lo fabrico Oh, wow ¿Este es un set completo? Sí, mire, viene completo su set con esto Como un juego casi, ¿No? Exactamente, sí Me voy a llevar uno de estos, por favor También una olla así Ah, el sartén Ok, nos llevaremos a esos tres ¿Cómo crees? No, yo para y me lo está regalando Claro Ay, muchas, muchas gracias, señor Amable que es Muy amable Vamos a comprar un poco de agua Tenemos horchata Naranja con limón y arándanos Tamarindo Mandarina con chía ¿Sabes qué? Yo quiero unos chiquitos de melón, por favor ¿De melón? Eh, solo trabajo con el... Ah, está, está bien, sí, gracias ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí, naranja con arándanos ¿A cuánto venden las aguas? ¿A cuánto están? Eh, a 15 ¿A 15? Ok, perfecto Bueno, mucha suerte el día de hoy Sí, gracias Y bueno, miren, de repente estamos acá en Toluca Hemos manejado como unos 30 minutos más o menos Pues sí, este es el Cosmovitral detrás de nosotros Un lugar muy turístico, muy famoso acá en Toluca Tristemente el día de hoy está cerrado Entonces no podemos entrar Pero acá en Toluca dicen que muy famoso Es también los chorizos Chorizo verde Los mosquitos Y unas tortas de chorizo verde Sí Gracias, hermano A mí me gusta mucho que acá en el lugar que vayamos Las personas nos saludan Y yo aprovecho para preguntarles Porque son locales, ¿no? Les podemos preguntar lo bueno de acá Porque ellos saben Entonces está muy bueno, padre Nos han recomendado ir al mercado Ahí hay otro chico saludando Va corriendo, corre, corre ¿Cómo estás, amigo? Bien ¿Cómo estás? Mucho gusto Una pregunta, este ¿Dónde se consigue buen chorizo acá? Como para llevarme a la casa Una torta con chorizo Pues hay unas tortas aquí que se llaman la vaquita Yo creo que es algo de lo más recomendable Y de lo más tradicional, histórico Uy, miren, ya está empezando a llover Chispear un poco No sé, en algunos lugares Les dicen chipichipi Pues se está haciendo eso ahora De hecho quería mostrarles nada más Acá estamos en el centro Como un pequeño zócalo Se dice, no sé Pero muy, muy bonito Uy, pero sí están cayendo gotitas grandes Entonces nos vamos a ir para allá A comer unas tortas Sí, vamos Oh no, che, che Cúbrete Cúbrete Mi pelona Oh, que sí está corriendo Bastante viento Pero bueno No puede faltar nuestra torta Wow Ok, ok Ya nos vamos a ir A correr, a correr Estamos llegados a este lugar Hola, buenas tardes Venimos, no sé Por unas tortas ¿Cuál es la famosa de acá? Chorizo con queso La conqueta Oh, ok Dos de esos, por favor ¿Se puede llevar como una Unos pedacos de chorizo verde? Claro que sí Gracias Gracias Ya nos llegaron las tortas Y está dejando de llover Más o menos está bajando Entonces creo que es buena señal Nos pedimos también dos Boeings De mango Acá están todos Cerrando de no mojarse Creo que nos tocó un buen día Porque yo había venido acá una vez Ya había probado las tortas Riquísimas, riquísimas La otra vez he ido a la fila Como de media hora acá ¿Quieres probarlo, che, che? Sí Es uno de chorizo, ¿no? Chorizo rojo Está rico Está muy rico, ¿no? El pan está bien doradito Crujiente Sabe bien sabroso Vamos a verlo por dentro Wow, miren lo que trae Jitomate, crema, chorizo La otra vez ni lo vi Me lo devoré porque tenía tanta hambre Ahora lo voy a poder apreciar un poco más Vamos a darle al lado bueno Que tenga todos los ingredientes Justo como dice Cheche Tan crujiente, doradito Miren, wow Me encanta El chorizo está muy, muy rico acá Dicen que este Es uno de los primeros lugares Que abrieron estas tiendas de chorizo, ¿no? Y después se difundieron acá en la ciudad Estamos acá probando Algo muy emblemático de acá de Toluca Muy rico Bueno, ahorita después de comer nuestras tortas Vine a un local donde venden dulces mexicanos A mi suegra le gustan mucho estas obleas Pero estas no son las obleas normales Este sabor de piña No es melón, menta Yo creo que me voy a llevar algunos Una de piña, uno de melón Así, para que no se rompan todos Cuando me vaya a Cancún Ya nos vamos dentro de unos días Y también dulce de leche A él me encanta Y a mi suegro también le gusta mucho Entonces vamos a llevar algunos Ah, pero tiene sabor a limón y piña Tienen contenedores para llevarme varios Ah, ok, perfecto Mucha variedad, muchos colores Es mi primera vez que me voy Normalmente están así Son los clásicos yo creo Y muy ricos también Ah, y estos son bien ricos ¿Esto lleva canela? Sí, canela ¿Sí, verdad? Me puede dar como unos tres para llevar por favor Está todo gordo Le dije que si por favor Nos podría dar un poquito para probar Y nos regaló uno acá Cheche Y yo vamos a compartir Este es de limón ¿No sabes? Ay no, que rico eh Dulce de leche Pero con olor a limón Como no es el sabor No está ácido Es como si te compras un refresco de limón Algo así sabe Muy rico Ya nos íbamos a ver Pero seguí viendo Estoy acá para pagar Y dije Estos saben bien raros Como que nunca los he visto En ningún otro lugar Es la cáscara de limón Como bañado en dulce ¿No? O algo así Y adentro está el coco Vamos a ver Oh wow Que interesante eh Nunca había comido la cáscara de un limón Es como un sabor muy fresco Cuando se lo ponen como a un agua de limón Así sabe fresco ¿No? Si le pones la cáscara Interesante Me gustó eh Pues miren acá estamos en un local En donde venden moscos Disculpe ¿Qué son los moscos? Es alcohol ¿No? Es licor de naranja Que va por diferentes grados de alcohol La letra A Contiene 19 grados de alcohol AL31 ALM43 Y ALMA 45 grados de alcohol ¿Me puedo llevar un botecito chiquito? De hecho yo había venido a este local Hace un año yo creo Algo así Me compré un botecito Estaba muy rico Este es de alma De 45 grados de alcohol Esos de los que te queman acá Si ¿Verdad? Se ríe la señorita Porque si ¿Con qué se combina esto? Es muy de Toluca ¿No? Si es la bebida típica de Toluca Si lo siente muy fuerte Lo puede llegar a rebajar Con agua mineral Pero lo ideal es que se tome En las rocas Y con una rodajita de limón Perfecto Así lo voy a probar Entonces Ahorita nos vamos a llevar la botella Pero miren como está decorado Este lugar Por eso es que regresé también Miren Tienen cáscaras de fósforos Pero de diferentes lugares Así todo lleno Toda la tienda llena Muy, muy padre Muy padre Disculpe Yo compré unos chorizos verdes ¿Con qué los puedo preparar en casa? ¿Cómo lo hacen acá en Toluca? O no sé qué es típico Que lo puedes guisar O nada más puede ser frito Oh, ok Uno del otro Ajá ¿Y si hacemos un guisado de chorizo? Chorizo con nopales Nunca lo he probado No creo Bueno, lo vamos a intentar ¿Vas a hacer tus colecciones de bolsas? Así es Ya tengo bolsas de mercados Me hubiera traído la otra Que había comprado Como la otra vez que fuimos a La Merced Me siento como comprando cosas para mis hijos Para darles de comer y así Ya con esta bolsita me siento profesional 34 Ajá Wow, muy económico Hay que venir más a los mercados Muchas gracias Hasta luego Buena tarde Buena tarde Ya que hemos comprado todas las cosas que necesitamos Hemos turisteado Hemos comprado regalos Y también pues La cosa famosa de Toluca Que es el chorizo verde Vamos a hacer un guisado con todo esto Nos vemos en la casa Y bueno, miren Ya estamos acá en la cocina Estoy nervioso porque nunca cocino Y ahorita estoy cocinando Estoy cortando nopales De hecho no sabía que se siente baboso En la mano cuando lo estás cortando Vamos a hacer un guisado de cosas verdes Miren lo que tenemos acá Son puras cosas verdes No me había fijado Nopales verdes Cebolla Estas cosas verdes Tomate Acá tenemos chorizo verde también Y pues sí, la temática es verde Y ahí está Shannon también Sí, lista para ir al gimnasio de hecho Sí Porque Shannon iba a ir Le dije No amor, espérame Comamos y vamos juntos Otra vez como y me duermo y eso Pero ahorita vamos a ir al gimnasio Después de comer esto Cheche me está diciendo Que hay que mezclar todo Yo creo que esto sería todo Porque más que cortar nopales No sé hacer ¿Cómo corto esto en cuadritos? ¿Ya se talló? Sí, por favor Oh wow, bien pro Estudia nutrición Así que pues ha cocinado No te cortes los dedos por favor Porque sabemos que Shannon Yo nunca me corto los dedos Se había arrancado un pedazo de dedo así Pues esa es otra historia Y bueno miren Ya está la comida Miren como salió Se ve delicioso Y huele aún más rico Está bien condimentado Acá tenemos una botella de jugo Que compramos en la Marquesa Lo probamos y está muy muy rico El color se ve artificial Pero según es natural ¿Verdad? Yo creo que sí Muy muy rico Bueno pues a probar Unos taquitos de chorizo verde Con cosas verdes La verdad Todo el día hemos comido No tenía tanta hambre Llegando a la casa Pero ahorita cocinando Le di una probadita Y eso me abrió el estómago otra vez Así que Tal vez me eche unos 2, 3 tacos ahora Quedó muy bueno Es el nivel de salado perfecto A ver si ¿Sí verdad? Yo siento que hasta le hubiéramos puesto Más chorizo Hubiéramos comprado como 3 o 4 Y le metemos más Pero sí está muy rico Es como un guisado De los puestos callejeros Así No sé No sé Así se siente Es el primer guisado Que yo he cocinado Con mis propias manos Bueno con la ayuda De todo Pero bueno Está muy rico Y pues bueno Aquí es donde vamos a Básicamente terminar el video Empezamos el día probando Muy muy rica La barbacoa Fuimos también a Toluca Donde compramos Este dulcecitos Para mi suegro Mi suegra Ah bueno Y este pues yo me lo estoy comiendo Porque está muy rico ¿Verdad? Eso está delicioso Me encanta Y pues la verdad A mi lo que más me gustó El día de hoy Fue que Habían tantas personas Quienes nos estaban como que ayudando Dándonos información Y saludándonos Eso me gustó muchísimo Muchas gracias a ustedes Fueron una de las personas Gracias por la información Y por pues ayudarnos en la calle Creo que Es un buen momento Para despedirnos Acá comiendo bien rico Así que cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Adiós Bye Bye Asles y amor Uh Coreano Vlogs Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil